¡Ahhh! ¡Oye! ¡No nos vemos! ¡A nos vemos! ¡A nos vemos! ¡A nos vemos! ¡Hey! 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 ¡A bailar para el mundo! ¡Hey! Bailemos otra vez Tengo la arena alrededor Amor Están tocando nuestra última canción Que el sobra de esa música ¡Hey! Que baje de esa luz Que todo lo que sienta sea tu sonido Bailemos otra vez En el medio del salón Igual que aquella noche que compramos el amor Que nos tenga una lágrima Que no se oiga la voz Que todo lo que sienta sea tu sonido Y yo Floreto de repente al final Amor Quiero estar ahí sin que era una niña Pero Yo terminaré Y mi hijo me mirará Y entonces que se acaba El mundo pere el orador Bailemos otra vez ¡Hey! ¡Hey! Que paren el reloj Que suban esa música Que baje de esa luz Que quiero bailar ¡Hey! ¡Hey! Mi hija de herida Que quiero estar junto a ti Te duele a la cintura mami Bajando a mi cereza Voy a bailar Que paren el reloj Que suban esa música Que baje de eso Que quiero bailar contigo ¡Hey! Chup! Que paren el reloj Que suba esa música, que va a venir su luz, que quiero bailar contigo. Voy a decir una cosa, gracias por invitar a la gente de Cereza, al festival de volar, que cae tu terreno. Que suba esa música, que va a venir su luz, que quiero bailar contigo. Que suba esa música, que va a venir su luz, que va a venir su luz, que va a venir su luz, que va a venir su luz. Que suba esa música, que va a venir su luz, que va a venir su luz. Que suba esa música, que va a venir su luz. Que suba esa música, que va a venir su luz. Hey! No, no! Me quiero bailar contigo! Me quiero bailar contigo! Me quiero bailar contigo! ¡Un aplauso para Tereza! ¡Gracias a toda gente de El Poder Tango Yehú!